Continúan las investigaciones por el ataque con arma de fuego contra los clientes de un restaurante en la ciudad de Coautla, Morelos. Todo indica que la agresión iba dirigida a un integrante del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. El comisionado estatal de seguridad pública en Morelos confirmó que los médicos fallecidos y heridos en el restaurante Los Estanques de Coautla convivían con el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, Raimundo Castro Salgado, cuando se suscitó la masacre. Con respecto a que se veía una persona ahí conocida, lo que sabemos es que sí, ahí estaba y que a la hora de los disparos salió yendo. No sabemos hacia dónde fue, hay algunos indicios, pero sí sabemos que ahí estaba, específicamente el RAI. El fiscal de Morelos agregó que las familias, desde que llegaron al sitio, pidieron estar en una zona privada. Al llegar al lugar, las dos familias que arribaron solicitaron un área privada para la convivencia entre ellos, lo que derivó que los ubicaran en la parte posterior del restaurante. El fiscal agregó que casi media hora después, llegaron ocho personas armadas y abrieron fuego contra las familias. Insistiendo en que contamos con datos, con indicios suficientes para determinar que en ese lugar se encontraban otras personas que habrían huido del lugar, en contra de las cuales pudo haberse ejecutado el ataque. Dos de los detenidos ese mismo día no están relacionados con el ataque. El mismo sábado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública aseguró a dos hombres con posesión, comportación de armas de fuego. Sin embargo, al realizar los estudios de balística, se obtuvo como resultado que las armas aseguradas de estas dos personas no tienen relación o cuando menos no fueron usadas en el ataque del restaurante. El fiscal agregó que se tienen identificados a dos de los atacantes. Para Imagen, Pedro Tonantzi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!